No, 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 no Mudo, lo, 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 lo. Pueblo que está sucediendo a las guaripas, no las queremos. Mi lenguacé a pincel, te está de sin, muchachos, que estos son los espíritus que siguen bailando, ambos, si tú no me conoces, mejor tú me respetas, cuando yo te abrir la boca, no hay que se atreva, ahora te hablas los mismísimos muertos, quien te da su bendición y te invita a sus conciertos, Yo no te voy a creer que tú me estés mintiendo, tú no te vas a creer en mí, ¿qué tú estás haciendo? Ahora mismo yo me voy para los montes, de donde mismo vine mi secreto. El día de hoy estamos aquí en nuestro sector de Loma de León, sector norte, dando a la venta por medio de la Comuna Tarot Socialista, para la venta de papel toalé, sardina, jamón y chuleta ahumada a la venta de la comunidad, ya que en nuestro ámbito son de bajos recursos y no tenían la posibilidad económica para comprar estos productos de buena calidad. Bueno, la fortaleza que hay en nuestro ámbito es que somos revolucionarios, dando a esto que estamos como Consejo Comunal y como una organizada en nuestro ámbito. Por ese motivo es que Indepavi, en conjunto con los Consejos Comunales y en conjunto con la Comuna, nos está trayendo este beneficio tan importante como es la cesta básica alimenticia para nuestras comunidades, que lo necesita. Hoy en día que el capitalismo, los opositores están saboteando la cesta básica alimenticia y por esta razón nosotros como revolucionarios, como Consejos Comunales, tenemos que dar la lucha y pie para que podamos nosotros cumplir con las necesidades básicas de nuestras comunidades. Primeramente que haya mucha paz, eso es lo que le pedimos a Dios y eso. Y que, bueno, más comodidad para uno porque no se evita de tantas colas por ahí. Este beneficio que estamos trayendo a nuestra comunidad es para que la gente vea que nosotros estamos haciendo, como Comuna y como Consejo Comunal. El llamado, vuelvo en reintegrarlo, es a la paz. Vamos a hacer un llamado a la paz. Miren, nosotros tenemos que estar unidos más que todo para fortalecer este país. Nosotros tenemos un país hermoso, bello. Nosotros tenemos una ciudad preciosa. No soy barraquizimetana, pero me siento barraquizimetana metida. Y de verdad, me encanta mi país. Amo mi país y no lo cambiaría por nada, de verdad. Gracias por haber venido. Maravillosamente, maravillosamente. Si se pudiera hacer esto más seguido, sería muy bueno porque, como la derecha nos está haciendo esto, nosotros tenemos que hacer resistencia. Y gracias a Dios que hasta ahora hemos podido. Y siempre le digo a mis vecinos que no nos desesperemos. Mientras estemos así, que nos apoyemos en los Consejos Comunales, vamos a estar bien. Hasta que esto pase. Mientras camina, se aceican los perros, la lucha es de por vida. En las lomas de tu casa, tu ñata, tu pasa. Y para el cruel que me arranca, mi bendición y mi gracias. Fuera el palenque, el cebo, el griñete.